Hola, yo soy Ale Marroquín de Imagen y Protocolo de Negocios. ¿Esa promoción tan esperada se la vieron al de al lado? ¿Estás desmotivado completamente porque te sientes con la capacidad y el empuje de seguir creciendo profesionalmente, solo que eres la persona que siempre es en un lado cuando se trata de la promoción? ¿Inclusive te has dado cuenta cómo traen gente de afuera en lugar de promoverte a ti? Eso es muy frustrante, solo que no hay que buscar culpables alrededor. ¿Algo estás dejando de hacer o algo estás haciendo mal que no se han dado cuenta que tienes esa capacidad? ¿Será tu forma de vestir? ¿Pones realmente cuidado en que tu ropa exprese lo profesional que eres? ¿Y qué me dices del trabajo que haces? ¿Eres proactivo y buscas adelantarte a lo que tu jefe te puede pedir? ¿O quizá esperas a que él te diga qué hacer secretamente? ¿Prefieres eso o estar trabajando de más? ¿Tu actitud ante las cosas y acciones de los demás es positiva o te quejas y gritas delante de otros? Quieras o no, cuando un jefe toma las decisiones para ver quién puede encabezar un equipo con más responsabilidad, tiende a fijarse en todos los detalles. Desde la humildad que tengas para aceptar que otros te ayudaron a hacer el trabajo, hasta cómo te relacionas con tus compañeros de otros departamentos. Observar el cuidado que pones a seguir buscando oportunidades en lo que haces, en lugar de esperar que alguien te dé órdenes. ¿Tu forma de vestir refleja la responsabilidad y el interés que te das a la importancia que se merece tu trabajo? Los jefes no buscan quién sabe más, sino quién tiene más cualidades de conducir grupos. Procuran sacar lo mejor que tienen las personas y estirarlo de manera que agreguen el mayor valor posible a la compañía. Haz un examen de conciencia de todo lo que haces. Corrige o neutraliza esas pequeñas áreas de oportunidad. Ahora sí, quizá te incluyan en la próxima promoción.